Mamutus primigenius, del ruso obsoleto mamant, hoy mamont, este a su vez del protomansi ma, que significa tierra, y ant, que significa cuerno, y del latín primus, que significa el primero, mas, genus, que significa nacimiento u origen, y del sufijo ius, que transforma la palabra en nominativo masculino, el primero en surgir, a veces empleado en español con su transliteración latina como primigenio, mamutus primigenius, el primer cuerno de la tierra en surgir, o cuerno de la tierra primigenio, mamutus primigenius, y bueno, con el género mamutus hay un lío tremendo, ya que muchos tienen como referencia libros de divulgación donde se dice que significa excavadora, solo que como la lógica dicta, es poco probable, ya que el nombre data de 1828, y el término excavadora no se usaría hasta 1879, con la popularización de latín en el inglés, además de que mamutus tiene una historia larga, la primera vez que se usó fue en una obra de 1692, donde aparece como mamout, en obras científicas es usado por primera vez en 1696 como mamontova cost, posteriormente en 1788 es usado como mamonteum, y se insiste que mamont y no mamout es el término correcto, posteriormente se corrompe y surge el término mamut, como término vernáculo, y es en 1828 cuando Joshua Brooks emplea por primera vez la latinización mamutus, que quedaría grabada como el nombre del género, a todo esto mamont deriva de mamont, y en las raíces urálicas no existe término alguno con raíces similares que signifique excavadora, pero sí cuerno y tierra, esto se explica porque al aflorar las defensas, a los habitantes de Siberia les parecieron cuernos que brotaban del suelo, lo que tiene mucho más sentido que excavadora, por lo tanto mamutus primigenio significa cuerno de la tierra primigenio. Y bueno, si este video te gustó, suscríbete al canal y no olvides activar la campana de notificaciones para enterarte cuando subimos un nuevo video.